bueno chavales así es como duermo como puedes probar la persiana no cierra del todo así es el piso en el que vivimos pero bueno la verdad es que igualmente quedó dormido como un cerdito ya está el aro de luz que se puede apreciar con el carácter los vídeos pero bueno muchachos que es hora de levantarse que estoy reventado y empezar con el puto día bueno chavales que hay que cortarse el pelito para ponernos guapetones let's go me encanta tío cortarme el pelo aunque es un gasto importante de pasta porque al final creo que ese 10 9 pavos por corte coño vuelta de lo peluquería aquí tenemos el cortillo de pelo esto es cero high fade esto está en tres no estoy pensando si bajar los dos con cinco y la barba bien larga porque en volumen la verdad es que me gusta bastante este rollo no me gusta barba corta porque ya tenemos la cara bastante pepinera en cuanto a los granos pues aquí tenemos unos pocos aquí hijo puta salido otro como sabéis al menos no sé a vosotros pero la mayoría de gente a mí me pasa y a muchas personas que conozco también cuando suben calorías le salen granos ahora mismo la verdad estoy súper contento porque sólo tengo estos dos bueno estos dos que yo que sé que hacen aquí ya se están desapareciendo y este es un grano raro que a veces me sale y yo no entiendo pero bueno que cuando subimos calorías al final más que más grasa más todo más producción también de grasa en los poros vale en las glándulas sebáceas que pasa que a veces salen más granos punto pelota que si tengo ganas de acabar el volumen un poco la verdad básicamente sobre todo por la cara de bollo me es lo que más me molesta para la piel pues alguna vez me lo preguntáis vale que alguna vez me pregunta productos y demás yo utilizo esta marca la compro en amazon simplemente por comodidad vitamina c y ácido hialurónico recomiendo los dos ya sabéis antioxidantes y pues bueno ya sabéis para eso para que funciona el ácido hialurónico que yo os lo recomiendo siempre en todas las rutinas faciales o de cuidado de piel tanto la vitamina c como el ácido hialurónico recordad como ya dije en el vídeo e incluir un retinol o retin vamos la retinoína es lo óptimo además de estas dos cosas una hidratante y crema solar con eso estáis on point aún así os van a salir queramos como a mí pero es lo que es lo que hay y bueno chavales ventajas del volumen vamos a comer una de las cosas que probablemente más placer nos está dando a por hoy para mí la comida china o si se quiere abrir es que yo no sé en polonia tenemos el vicio de comer kfc que era más caro y más más insano pero aquí literal que con nuestros pollos el curry y el porres ternera con champiñones mía y luego nuestro vicio que son los talladines es súper barato nosotros pedimos aquí en granada una un chino que está aquí al lado nuestro no nos patrocina ni nada obviamente se llama casa u es brutal la comida si pasáis por aquí deberíais probarlo literal está increíble y somos totalmente unos viciosos de esto talladines tres delicias ternera esto es para porres pollo al curry y otra vez de talladines y luego los rollitos de primavera y tal esto es un manjaris calidad calidad no puedo chavales intenta grabar este vídeo tres cuatro semanas y me es imposible llevo jodido emocionalmente mentalmente durante durante esa época durante ese tiempo vamos un mes o algo así y estos últimos siete días han sido terribles cuando yo terribles son terribles no se ha muerto nadie alrededor mío pero hemos pasado cosas bueno pues que para mí personalmente son muy duras y que me está contando superar y que pues bueno me están afectando en todos los sentidos o no sé cómo podéis comprobar en el canal de las bestias del mañana sigue el contenido pero bueno en el vídeo me he querido dar un break y ya quería volver a retomarlo pero bueno pasó lo que pasó y me está siendo imposible entonces no voy a intentar forzar un blog en el que salgo forzando mi estado de ánimo ajá mira qué feliz soy porque no porque no voy a fingir eso estoy hasta los cojones de ver por instagram a gente que ve madre mía que no es que parezcan felices es que parece que están forzando la felicidad porque normal estar feliz de vez en cuando vale pero que parezca que estás todo el día en éxtasis puesto de roca o pues bueno no me gusta y yo bueno pues evidentemente creo que como todos tenemos momentos de oscuridad absoluta yo estaba oscuras pero de repente es que si antes había una luz tenue de repente se ha ido todo y veo para dentro casi no veo muy 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 oscuro veo todo negro y veo todo muy mal es como que literalmente piensas que no puedes más que no vas a poder seguir para adelante y tal pero bueno aquí seguimos para adelante al final es eso es cuestión de cuando no puedes seguir haciéndolo y sí que es cierto que también recomiendo el slowdown el quitar el pie del acelerador el pisar el freno es decir quizás de vez en cuando hay que hay que reducir la la exigencia que tenemos con unos mismos porque al final si no tenemos bien la cabeza el físico no va a responder y va a ser toda una puta mierda yo no quiero forzar lesiones no quiero ir a entrenar y casi odiar entrenar porque no quiero asociar un malestar tan grande como el que tengo al gimnasio porque es algo que quiero hacer toda mi vida entonces sin más estado tres días en entrenar que diréis vaya chorrada para mí tres días es muchísimo yo nunca hago descargas de entrenamiento prácticamente y quizás alguna vez descargas activas pero yo cuando bueno llevo entrenando sin parar prácticamente años conmigo sin parar sin darme descansos yo me iba de vacaciones y pillaba un hotel y pillaba un hotel o un gimnasio donde fuera pero bueno ha sido terrible entonces creo que nos merece una explicación y que entendáis un poco coño que la vida que somos seres humanos tíos que yo también tengo sentimientos que a mí me decís calvo de mierda o granudo de mierda que además me han salido estas semanas ahora se están quitando pero me salieron muchos granos por el estrés brutal la verdad y me decís esas mierdas a mí pues bueno no me afecta la mayoría de los días pero de vez en cuando sí somos humanos yo no cago purpurina no meo piz de objetivo zumo de piña hago lo mismo que vosotros me toco lloro voy al baño como duermo hago mierdas si estoy muy mal me paso dos días sin ducharme vale lo hago tío vuelo a su doha o en el gimnasio soy una persona más y me toca los cojones esa puta doble realidad que intentan vender algunos sobre todo modelos fitness y chicas fitness que es todo un happy flower y no sé macho que su vida parece de cuento que ya digo que evidentemente puede ser la hostia pero hostia dios que ves que parece que exageras lo hostia que es coño que lo normal es estar en un estado de ánimo normal entiendes sin más evidentemente yo en redes sociales no quiero traer mi negatividad y mi mierda y ponerme a llorar porque evidente yo lloro en mi intimidad yo lloro cuando necesito llorar vale y no soy menos por eso yo soy vulnerable yo tengo miedos yo tengo dependencias yo tengo angustias yo tengo mierda en mi cabeza yo tengo demonios yo tengo mierdones entendéis y todos vosotros entonces no somos más débiles ni mucho menos y creo que abrirme con vosotros no penséis que la vida es todo el rato happy flower ni yo estoy motivado todo el puto día al contrario yo tengo momentos en los cuales muy pocos pero en los cuales ni siquiera la disciplina tira de lo mal que estoy se me ha quitado el hambre eso a mí no me pasa nunca vale puedo estar mal tal pero el hambre yo soy una persona que come mucho no se me quita nunca y tenía de apetito cerrado todos nos pasan desgracias y supongo que vosotros estáis pasando por putadas parecidas o que se ha dejado la pareja o que un amigo se ha traicionado un familiar ha muerto vuestra mascota me da igual todos pasamos por momentos muy duros y creo que también esas cosas aunque evidentemente no te voy a grabar aquí o mira como lloro tío o mis días más íntimos o no te voy a contar quizás lo que me está pasando y por qué pero que tenéis que entender coño que joder que somos humanos tío que yo tengo granos que tengo que tengo traumas que tengo problemas que tengo eso cosas que me lastran no y qué cojones que yo estoy en youtube porque me gusta porque me encanta pero pero soy un humano más y no quiero que nadie me vea como alguien superior o que me vea como un dios porque tengo poco de eso en estos años de gimnasio sí que es verdad que he entendido que la vida es esto que la vida es sufrir la vida es paciencia y la vida es dejarse la piel en algo sin saber si va a salir bien y bueno hay momentos en los cuales yo he llorado yo he sufrido y ahora estos últimos siete días han sido pues probablemente en los últimos dos tres años mis días más oscuros todos tenemos ups and downs como digo todo tenemos subidas y bajadas pero pero bueno esta bajada está siendo bastante intensa que también es una etapa más y que acabará como siempre he dicho pero sigue siendo una etapa de mierda sabes que os animéis también vosotros porque creo que pues bueno la navidad y demás pues para alguna persona es muy dura para otros momentos de mucha felicidad el frío el que haya menos sol sí que es cierto que pueden ayudar a estar peor y recordad que la cabecita es muy importante tíos que desde el cobi mucha gente ha entrado en depresión ha entrado en problemas y si sois vosotros cuidaos cuidaos yo pues tengo mis mierdas yo hago lo que debo hacer voy a los especialistas que debo ir y bueno pues para algunos estaré loco para otros estaré x o y pero soy como soy soy lo más real que puedo en mi vida no es una mi vida es una mierda muchas veces mi vida da puto asco muchas veces yo a veces me gustaría no vivir y punto a pelota y apagar la puta cabeza y tener paz en mi cabeza y decir para qué cojones quiero todo pero no queda otra muchas veces que seguir viviendo y como yo todos vosotros seguro que habéis deseado acabar con todo y mandar a la mierda la vida o decir que puto injusto es todo pero es lo que hay y lo he dicho siempre la vida es como es yo no la he creado y a veces a mí mismo me cuesta aceptarla me cuesta aceptar la realidad tal como es el amor tal como es el fitness tal como es la genética tal como es la respuesta al entrenamiento tal como es me cuesta aceptar que saque una peor nota me cuesta aceptarlo pero la vida es como es tío a la gente le importa lo que le importa y por mucho que yo llore y me frustre la vida no va a cambiar solo podemos aceptar de forma estoica esta mierda y este mensaje también para mí también va para mí también para ti hijo de puta rodrigo que a veces que no me entero tío yo mismo de la mierda de la mierda que digo joder que yo tengo un terrorizado muchas cosas pero a veces es que afloran tío te tocan esa parte del alma y dices joder estoy destruido y no me había dado cuenta si estáis mal buscada ayuda el gimnasio ayuda demasiado os lo digo de verdad pero a veces no es suficiente y nada chicos quería contaros eso también os iba a enseñar no los leds que ahora os enseñaré están colocados un poco a su manera pero bueno que no traigo blogs y que este blog es una basura como una casa precisamente por esto porque no estoy en mi mejor momento me he tomado un break estoy intentando volver no aseguro nada vale que siento mucho pero hay veces que se necesita paz y llorar y estar solo así que nada más chicos que ahora os enseño un momentito os leds y recordad de verdad chicos no dejéis que estas mierdas os hundan en los momentos hay momentos muy negros casi todo se puede superar todo tiene solución menos la muerte vale chicos entonces seguid peleando seguid luchando aunque no veáis luz aunque cada vez estéis más oscuras seguid 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 tened fe porque algún día o brillaréis vosotros o brillará la salida de verdad y nada así veis como están los leds los tengo por aquí bueno obviamente cambian de color me he dejado el mando ahora os lo enseño pero vale ok esos son los leds un poco chumerexcos pero bueno lo que queríamos es que dieran un toque a los vídeos y la verdad es que lo dan eh o no hay el rojo el naranja esto es un verde un poco raro un azul celeste azul rosita más morados bueno baratos en amazon y la verdad es que dan un buen rollo a los vídeos esto es una nueva adquisición una inversión de mierda para el canal si os quiere chicos o no o o o